En la comunidad de Patuán, en el municipio de Siracuaretiro, en el estado de Michoacán de Ocampo Ustedes ven a mi espalda un letrero que da la bienvenida a la tierra de la zarzamora Y bueno, vamos a conocer precisamente esta actividad productiva en el estado de Michoacán Una fruta berry que se exporta hasta Estados Unidos y Europa Y bueno, vamos a platicar precisamente con algunos de los productores para conocer más de este proceso Este, mire, aquí en Siracuaretiro tenemos la zarzamora Estados Unidos, ahorita ya estamos en la temporada que ya se nos está terminando Pero la temporada fuerte es de octubre, enero, febrero y marzo Nuestro producto ahorita está cotizando hasta Estados Unidos, Europa, Cuba ¿Qué hay que se hace con la zarzamora? Ya que es cosechada y se mandan las empacadoras Este, se hace mermelada, otra se va para el mercado Este, hacen saborizantes, mermelada, gelatina, este, jugos, hasta pintura Bueno, vemos que, vemos que dice, Patuán es la tierra de la zarzamora ¿Desde cuándo tiene el título este? Lo tiene desde aproximadamente 20 años Bien, la zarzamora es un producto sumamente cotizado en los Estados Unidos Como, bueno, escuchamos, se exporta tanto a Estados Unidos como a Europa En América Latina y a la isla de Cuba Se hace mermelada, se procesa, se hacen dulces, también se deshidrata Y es sumamente cotizado en los Estados Unidos Pero debe llevar un proceso sumamente estricto Para que pueda pasar los procesos de calidad Y llegar al proceso de exportación Y uno de ellos tiene que ver es no usar, este, pesticidas Que afecten a esta planta tan cotizada Y bueno, tiene que ser casi un producto orgánico Y es el proceso de calidad por el que debe haberse sometido Para que pueda ser exportado fuera del Estado de Michoacán Una muestra más de que los michoacanos es gente productiva Y que se preocupa por trabajar Y también por la generación de los empleos Empleos que, bueno, aquí son abundantes En esta región de Patuán, en el Estado de Michoacán Informó para Nuestra Visión Noticias Alberto Gutiérrez Tlalpa